El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero, y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo, y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después, el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Esto dice el Señor. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, dañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y Él les dijo Así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ese lugar. Gracias. 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 Gracias.